El huracán Rafael continuó su proceso de organización e intensificación en las últimas horas y ya adquirió la categoría 2 en la escala Zafir-Simpson con vientos de hasta 160 km por hora. Así lo informó el director del Instituto de Meteorología, Dr. Celso Pasos Alberdi. Las trayectorias en este momento, en primer lugar, lo han ido corriendo un poquito más entre las zonas de Artemisa, casi a los límites con Pinar del Río. El inclinar un poco más ahí sobre el mar, pues va a tener un poco más de tiempo, aunque los plazos más o menos se mantienen casi muy parecidos a lo que hablamos ayer aquí. En el tema del efecto del mar se mantiene lo que habíamos hablado ayer, o sea, las fuertes marejadas en toda la costa sur de centro y occidente, con inundaciones costeras allí de moderadas a fuertes, al menos desde Santiespíritu hasta Pinar del Río, incluido la Isla de la Juventud prácticamente en todas sus costas, porque le va a estar incidiendo de diferentes ángulos allí a medida que se va moviendo. Y bueno, ya cuando salga el mar, las mayores inundaciones estarían hacia el oeste, del punto donde salga fundamentalmente el norte de Artemisa y Pinar del Río. Rafael debe tocar tierra en horas de la tarde tras afectar a la Isla de la Juventud, y no se descarta que para entonces haya ganado la categoría 3. En diálogo con las autoridades de la defensa civil, el presidente propuso pasar a la normalidad, a los territorios desde Ciego de Ávila hasta las provincias orientales, con la excepción de Guantánamo, que se encuentra en fase recuperativa. El manatario llamó a ultimar los preparativos ante el inminente impacto del huracán e indicó hacer una revisión de todos los medios de comunicación disponibles. Miguel Díaz-Canel insistió en que el movimiento de personas debe ser mínimo y que en la agricultura se debe culminar el traslado de la masa ganadera a lugares seguros. Ahora, todo es divulgación, afirmó el presidente del Consejo de Defensa Nacional y recordó que la población debe conocer que con el incremento de los vientos se cortará el servicio eléctrico. Nos hemos preparado para enfrentar este evento meteorológico, aseguró, y, aunque será imposible evitar los daños, si estamos listos para acometer las labores recuperativas tan pronto sea posible. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.